Desde muy temprano, las principales vías de Bogotá fueron bloqueadas por grupos de taxistas que protestaron por el uso de las aplicaciones con motos y carros particulares. 12 buses de Transmilenio fueron vandalizados y miles de usuarios tuvieron que caminar para llegar a sus trabajos. Estamos en dos de los corredores viales más afectados, Cristian León en la autopista Sur y Daniel Ortiz en la calle 80. Iniciemos con usted, Cristian. ¿Cuál es la situación a esta hora? Karen, es un gusto saludarla. Mucha atención, información de último momento. Según los representantes y líderes de conductores de taxi, el paro en su totalidad no se ha levantado, pero sí se suspendió porque se habría llegado a un acuerdo para una reunión con el distrito. Situación a esta hora, bueno, nos encontramos en la autopista Sur, a la altura de la estación de Transmilenio Sevillana. La movilidad avanza con normalidad. Este es el sentido que conduce Oriente-Occidente directo a Bosa y Soacha, que fue uno de los puntos críticos desde las 5 de la mañana, en donde muchas personas que intentaban ingresar al sistema público de transporte no pudieron hacerlo, tuvieron que tomar rutas distintas. Incluso algunas le comentaron a estos micrófonos que tuvieron que cancelar citas médicas. Pero además, también sucedió lo mismo en la Avenida de las Américas y en Usme. ¿Qué se sabe y qué es lo más reciente? Que esa reunión se daría en horas de la mañana, mañana, para intentar llegar a un acuerdo. En el sector de vandalización se informó que siete buses zonales y también cinco del sistema de Transmilenio terminaron afectados. Y algo increíble, también siete taxis que estaban trabajando resultaron con afectaciones. Todo lo que sucedió en la jornada lo hemos preparado y ustedes lo tienen en el siguiente informe. Cientos de ciudadanos debieron modificar sus rutas en el servicio público por el paro de taxistas, que empezó en los principales corredores de Bogotá desde las 5 de la mañana. No es justo que perjudiquen a un poco de gente que no tenemos nada que ver en el problema. Oye, si no hay derecho a protestar, pero que lo hagan de una forma más desorganizada, que no afecten tanto la movilidad. Los puntos críticos fueron la calle 80, la avenida de las Américas, la calle 13, la autopista Sur y Usme, en donde incluso intentaron detener un taxi que movilizaba a una pareja con un bebé. Nosotros pagamos sobre el teleno mecánico, le hacemos de todo, tenemos que pagar muchas cosas para poder movernos. En cambio alguien con un particular viene y nos coge y nos patea. Así explicaron algunos conductores las motivaciones de su protesta. Las motos que están haciendo el servicio de nosotros y estamos en la quiebra. Y los Uberes, los Uberes que nos tienen matados. Llantas de taxis pinchadas en un paro de taxistas. El señor se va con las dos llantas pinchadas. Imagen que aunque pareciera única, se repitió en siete ocasiones. En este caso fue en la calle 80. El patrón me manda a trabajar, ¿qué hago? Si no me toca pagar 85 mil. Por ningún motivo vamos a permitir que por esta vía busquen eventualmente ese diálogo. El diálogo se hace de manera pacífica. Las protestas afectaron al menos siete buses troncales, cinco zonales y una tractomula. Una persona fue capturada por agredir a una gestora de convivencia.